Alberto Rocha, editor de la revista Boys and Toys, una de las revistas más icónicas dentro del colectivo gay en México. Son seis años ya, seis años, de la agencia de noticias de información sobre diversidad sexual, anodis.com. ¿Cuáles son tus reflexiones, tus comentarios a estos seis años? Yo aplaudo cualquier esfuerzo informativo que haya, tanto escrito como de internet, que haya para acercar la información verídica, analítica, sobre todo analítica a la comunidad de hoy. ¿Cuál es la crítica que tú leerías? ¿Cuál sería la reflexión crítica que tú leerías a la agencia? ¿Cuáles son los puntos que debería mejorar como editor de una de las revistas más importantes, como un conocedor de lo que es el mercado LGBT en México? Mira, en términos generales, a mí me parece valiosísimo el trabajo que hacen los niños. Yo no tendría en ese momento alguna crítica. Si acaso, bueno, los que todos conocemos a nivel general, el acceso a internet, que no todo el mundo lo tiene, no toda la comunidad LGBT la tiene, ¿no? Fuera de ahí, a mí me parece un magnífico esfuerzo informativo la que realiza, ¿no? Bueno, sabemos que algunas notas de anodis.com son reproducidas en la revista que diriges, en la revista que editas, que es Boys and Toys. ¿Por qué de esta alianza? Nosotros tenemos intercambio. Ellos obviamente son... ¿Estoy haciendo una entrevista? ¿Usted no me puede dar? ¿Usted no me puede dar? ¿Usted no me puede dar? ¿Una entrevista? ¿Necesito autorización para hacerle una entrevista? Exactamente. Ah, ok. ¿Y por qué? Y no puedo hacerle una entrevista. ¿No es...? ¿Perdón? No es hora de hacerle una entrevista. ¿Y no puedo hacerle una entrevista aquí? No, aquí no, porque es propiedad privada. Ok. Entonces necesito... Necesito tu autorización. ¿Usted necesita mi autorización? ¿Y usted no me deja? Propiedad privada. Bueno, entonces, ¿usted me dice que me salga? De este lado. Ok. ¿Y usted? También. Ah, ok. A ver, vente, ven Alberto, porque estábamos... Entonces, finalmente, ¿por qué reproduces esta información? Porque como todas las agencias de información, bueno, a eso se dedican, ¿no? A nutrir los medios de comunicación. Para mí a Nodis, su labor es como lo podría... No, ustedes. ...la agencia Nodimex, la agencia AFP, ¿no? Son medios que se dedican a nutrir a los diferentes medios también. A pesar de estar en el 2008, a pesar de tantos avances, a pesar de ser el editor de una de las revistas, a pesar de todo esto, a veces pareciera, y lo acabamos de vivir, que hay ejercicios contra la libertad de expresión. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos atentados, quizás, contra la libertad de expresión? Obviamente son atentados que siempre han existido, que siempre van a existir, y pues que se van a multiplicar, ¿no? Sobre todo están en un gobierno de derecha, en un gobierno conservador, en un gobierno que se niega a avanzar con la sociedad. Yo creo que en ese sentido, la sociedad ha avanzado muchísimo más rápido que nuestros gobernantes, y obviamente, pues la única forma que tiene el gobierno es de atacar, ¿no? Es de coartar la libertad de expresión. Alberto Rocha, editor de Boys & Toys, Plaza del Ángel, a seis años de la agencia de noticias e información, Anoes.com. Te agradecemos mucho por tener tu entrevista. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades a Anoes, y bueno, yo espero que de estos seis años se multipliquen por tres, por cuatro, por cinco, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.